Este partido político tucumano que tiene algunos años solamente, que ya tiene un espacio, tiene espacios importantes, vos de hecho en la Cámara de Diputados, ¿está dispuesto, vos decís, a decir lo políticamente incorrecto? Y también, por ejemplo, a resignar alianzas, digo, llegaron con una alianza en Juntos por el Cambio, de varios partidos, pero ahora, por ejemplo, se fijaron aparentemente algunos límites, como por ejemplo Germán Alfaro, Mirá, nosotros creemos que necesitamos una coalición amplia, no estamos dispuestos a ser los que rompan esa coalición, pero lo que nosotros le queremos decir al electorado, que hay determinados jugadores de Juntos por el Cambio que no van a cambiar Tucumán, porque vienen aplicando las mismas recetas que aplica el oficialismo. Esta lógica del peronismo, de la utilización del aparato estatal para hacer política, es lo que nos ha traído hasta acá. Entonces, por eso creo que dice, nosotros queremos liderar esta alianza. ¿Y eso está haciendo el faro? ¿Utiliza el aparato estatal del municipio para...? Nosotros estamos convencidos de que ellos no van a cambiar Tucumán, que son más de lo mismo. Y nosotros no podemos ser más de lo mismo, porque si somos más de lo mismo, los tucumanos están mal. Entonces, hay que romper esas lógicas, hay que tomar las decisiones difíciles. Y nosotros creemos que este sector de Juntos por el Cambio no va a generar las transformaciones que Tucumán necesita. No necesitamos más populismo, no necesitamos más un Estado gigante, necesitamos gente que esté dispuesta a decir, hay que achicar el Estado. Necesitamos gente que esté dispuesta a decir, hay que bajar impuestos. Necesitamos gente que quiera dar las discusiones respecto de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la cantidad de empleados públicos que tenemos? ¿Cómo medimos el desarrollo? Porque hay empleados públicos que trabajan excelente. Y hay gente que no va a trabajar. ¿Y si dar estas discusiones significa que creo, por ejemplo, el año próximo en las elecciones que jugar solo, ¿están dispuestos también a hacerlo? Mirá, nosotros vamos a trabajar incansablemente, y estamos trabajando incansablemente para liderar la coalición opositora. Porque nosotros estamos convencidos que necesitamos ser muchos y muy amplios para ganarle al oficialismo. Pero, por eso te digo, nosotros nuestra lógica es venir a unir lo que nunca ha estado unido, a generar estos consensos amplios, pero tampoco estamos dispuestos a tragarnos sapos, como se dice. Nos preguntaban en las reuniones de territorio, bueno, en la política hay que tragarse sapos. No, nosotros no estamos dispuestos. Nosotros nos hemos trazado un camino y hacia allá vamos. Sebastián Murga es clarísimo cuando estableció el camino. Cuando a mí me invita a formar parte de Creo, Sebastián, nos dice, nosotros queremos ir a la casa de gobierno. Y no nos vamos a mover de ese objetivo, no porque queramos la casa de gobierno, sino porque necesitan... Tucumán está muy malo. Alguien puede decir que en Tucumán se vive bien. Alguien puede decir que en Tucumán hay buena educación, buena salud, buena infraestructura. Entonces, si nosotros no rompemos con lo que se viene haciendo hasta acá, si no cambiamos la receta, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces, lo que está haciendo Creo es salir a armar equipos. Nosotros estamos... La semana que viene va a haber novedades respecto de quiénes van a ser los que encabecen los equipos. Pero estamos armando equipos en Yerba Buena, estamos armando equipos en Concepción, estamos armando equipos en Tafi Viejo, estamos armando equipos en Tafi del Valle, estamos armando equipos en Alpachiri, en El Molino, en Raco. Y lo que nosotros decimos es vamos a liderar esta transformación, vamos a armar los equipos. Y lo más importante, nosotros no hemos hecho esto para poder ubicar a un par de jugadores en la política o en algún cargo. Nosotros hemos hecho esto para transformar la realidad de Tucumán. Y no es fácil pararse en el Congreso y ser, digamos, a los que le están de alguna manera diciendo miren, ellos son los ocho que están en contra de la salud. No es fácil dar estas discusiones, pero si no las damos nosotros, ¿cuándo vamos a empezar a transformar a Argentina? ¿Y cuándo vamos a empezar a transformar a Tucumán? Decía que no quieren tragarse sapos, pero también de alguna manera si no hubiesen ido con esta coalición de Juntos por el Cambio, creo no tendría hoy una diputada, por ejemplo. Como partido solo quizás si hubiese ido a las elecciones no hubiese logrado una banca en diputados. Es que nosotros entendemos que no nos tragó ningún sapo al entrar en Juntos por el Cambio. Porque nosotros valoramos a Mariano, valoramos a Roberto, creemos que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero tenemos puntos de coincidencia. Entonces cuando nosotros hemos hecho una alianza con ese sector de Juntos por el Cambio y hemos ido a dar la pelea desde adentro a lo que nosotros no estábamos de acuerdo, con las personas que no estábamos de acuerdo. Y valoramos enormemente y nosotros con ellos decíamos no es una alianza electoral. Nosotros queremos construir desde ese lugar una alternativa para Tucumán a pesar de que tenemos diferencia. Y de hecho... Pero las boletas compartían... Pero eso ha sido la gente la que ha elegido. Pero compartían la boleta con quienes supuestamente ustedes no quieren compartir. Que son el partido de la justicia social. Pero porque ha sido una consecuencia de la elección y del voto de la gente. Está bien, pero es parte de estar en una coalición, terminás de alguna manera estando con quien no querés estar. Sí, pero eso no ha sido tragar un sapo. Eso ha sido dar la pelea, perder la pelea en senadores, ganarla en diputados y ahora queremos seguir dando esa pelea. Para que Sebastián Murga, que lidera un equipo enorme en toda la provincia, pueda llegar a esos lugares. Una consulta más. ¿Qué opinión te merece la figura de Milet y el movimiento que está encabezando cuando hablamos de esta coalición amplia? ¿Te parece que debería integrar esta coalición en Tucumán también los seguidores de Milet? Totalmente. Yo ayer le decía, yo me siento al lado de Javier y de Victoria, que son La Libertad Avanza. Y estábamos, bueno, ha sido una jornada desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, son 12 horas. Y yo le decía que aprecio, a pesar de que hay también cosas en las que difiero como de las formas, me parece bueno poder dar estas discusiones, poder poner sobre, digamos, en la mirada pública cosas de las que no se venían hablando. Entonces, hay que dar esta batalla de pensar, bueno, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cómo se ganan los dineros públicos? Entonces, López Murphy, Millet, Esper y un montón de gente que representa estas ideas, cada una con sus bemoles, ¿no? Con sus diferencias. Me parece muy valioso para Argentina que estemos diciendo, bueno, a ver, el rumbo por el que estamos yendo nos ha dado pésimos resultados. Entonces, empecemos a pensar que las soluciones vienen por otro lugar, por el trabajo, por la producción, por dejar a los emprendedores emprender, dejar a las pymes crecer, bajar el costo o hacer una reforma laboral. Y yo valoro positivamente eso porque muchas veces era, digamos, era una batalla en la que ya parecía zanjado, ¿no? El modelo, entre comillas, neoliberal no es lo que Argentina quiere. Entonces, hoy por hoy se está debatiendo, bueno, a ver, es realmente, o los argentinos, bueno, el otro día me tomaba el taxi en Buenos Aires y el taxista me decía, yo soy peronista pero lo voy a votar a mi ley. O sea, evidentemente hay un fenómeno cultural que está sucediendo. Y creo, y creo representa, es parte de este fenómeno o se podría decir trazando un paralelismo. ¿Sebastián Murga cubriría el espacio que está cubriendo a nivel nacional en Buenos Aires Javier Milei? ¿O querrían que lo cubra en Tucumán? Mirá, nosotros tenemos muchas coincidencias con, digamos, con estas ideas. De hecho, yo creo que Sebastián y Ricardo López Murphy han conversado sobre ideas, ¿no? Y ahí en el mismo, en el recinto cuando ha estado en Buenos Aires y ha estado teniendo reuniones con distintos sectores y hay, digamos, coincidencias claras en cuanto a la visión del país que queremos como también hay coincidencias claras con sectores de Juntos por el Cambio. Hemos estado hablando, ahora tenemos la mesa federal con la mesa nacional de Juntos por el Cambio que nos, hablamos con Patricia Burge que nos, digamos, trata de que se escuchen todas las voces en esa mesa federal y yo he estado en las reuniones que Sebastián ha ido manteniendo con los referentes nacionales y hay coincidencia de mirada en ese sentido de que Argentina la sacamos adelante virando el rumbo con trabajo, con menos planes, con un Estado más eficiente, más chicos, bajando impuestos, dejando de asfixiar a los sectores productivos. Gracias, diputada. Muchas gracias.